Música Para reducir el riesgo de desastres por amenazas naturales y efectos de la variabilidad climática, se formuló el proyecto Implementación de Acciones de Rehabilitación para la Reducción del Riesgo y del manejo de los desastres producidos por fenómenos de origen natural en los municipios de Manizales y Villamaría, por valor de 13.326.482.789 pesos del Sistema General de Regalías. Con este, se intervienen 107 de los 295 puntos críticos totales que dejó la emergencia invernal de abril de 2017. En los dos municipios se ejecutan contratos de urgencia manifiesta para la construcción de oros para la estabilidad de taludes y el manejo de aguas lluvias, que concluirán entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. Este es el primer proyecto que se ejecuta en Colombia para la rehabilitación por desastres, bajo la reglamentación más reciente del Sistema General de Regalías. Según el reporte de Corpo Caldas, a la fecha el porcentaje de avance físico de las obras es del 31%. En Manizales, se han intervenido o intervienen 81 frentes ubicados en 10 comunas y 4 corregimientos. En Villamaría, se han intervenido o intervienen 26 frentes en sectores del área urbana y rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!